En la línea telefónica, Verónica Castro. Vero, qué agradable sorpresa. Me da mucho gusto saludarte. Ay, a mí también. A mí también. Siempre es un placer hablar contigo, que eres un caballero. Gracias, mi querida Vero. Oye, pues me imagino tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista que nos concedió Fela Fábregas acerca de estas declaraciones que le proporcionaste al periódico Reforma. Sí, mi amor, sí, es verdad. Es verdad, sí, estoy triste, estoy sacada de onda, estoy molesta por la forma en que me ha tratado porque, pues sinceramente, yo soy una persona muy correcta siempre. La hice, la atendí, la recibí, me endulzó el oído con esta obra porque la verdad amo esta pieza teatral y efectivamente hace más de seis meses estamos hablando de esto y estamos trabajando en esto y sí, estoy molesta y sí, es verdad que teníamos apalabrado trabajar hasta diciembre de este año, es verdad. Pero ella dice que la obra no sale de cartelera, que solo es un cambio de teatro, Vero, y que esto te lo había comentado el fin de semana pasado. No, perdóname, el viernes ella me llamó a su oficina que está pegada a los camerinos y me dijo, terminen en 15 días, de este fin de semana, 15 días más. Le digo, ¿y puedo saber por qué? Pues porque tengo otro compromiso. ¿Ella no te comentó nada del cambio de la obra de teatro al Manolo Fábregas para reinaugurarlo? No, no me comentó nada hasta el día sábado que volvió a aparecer y entró en mi camerino al final de la obra y me dijo, se me ocurrió que podríamos utilizar a lo mejor el Manolo Fábregas, pero no sería inmediatamente. Vamos a descansar un cachito la obra, le digo, ¿descansar de qué? O sea, si tenemos 50 familias trabajando arriba del escenario, o sea, que descansen otras personas. No podemos descansar, como le dices al ensamble, a los actores, a la Leni que está por tener su bebita, estaban ya todos temblando porque terminábamos y todos contaban con ese trabajo hasta diciembre, de cortar la historia. Entonces yo entré a su oficina el sábado, llegando, y le dije, Fela, ya pensé, ¿por qué no me das la obra? Y nos vamos a trabajar nosotros y hacemos la gira. Y por lo menos darle una terminación como gente correcta, porque a ti finalmente ya no te interesa la obra. No la vas a hacer nada, no quieres hacer nada, te sale un compromiso y viste el teatro, y bueno, pues business es business, y en su teatro ella puede hacer con su teatro lo que quiera también, y me queda claro. Pero en el que sí, hiciéramos una gira y me dijo, ok, a ti no te la doy. Así no te la doy, te doy. A mí me dijo así, a ti no te la doy, pero se la doy a un productor, a quien me dijo, pues llámale a Rubén, a Rubén Lar. Le llamé a Rubén, Rubén se trató de comunicar con ella, y apenas hasta el día de ayer habló con ella, y le dijo, no, no se la voy a dar, porque ella pensé que más adelante la podemos montar en el Manolo Fábregas. Digo, bueno, ¿y por qué no arregló hacer el negocio en el Manolo Fábregas? Y nosotros nos quedamos con una obra que fue realmente muy dura para nosotros montar, porque fueron tres meses de ensayo, y de ensayo matadores, día, tarde, noche y madrugada, y salíamos de estar rendidos. Y por qué no lo hizo al revés. Dice, pues porque no, porque los productores me rentaron este, le dije, sí, pero habíamos quedado correctamente hasta diciembre. Pero tengo que ir a la pausa comercial o me va a ganar el corte, me va a interrumpir el corte, lamento mucho que te estés yo interrumpiendo como lo estoy haciendo, pero es un asunto del corte comercial. Hay un par de cosas que creo que son importantes comentar sobre lo que dijo Fela en la entrevista que tú ya escuchaste, ¿no? Que la obra sigue contigo o sin ti. La obra no sigue, la obra quiere que la paremos un tiempo, y después me dijo pensar en ponerla en el Manolo. Déjame ir a la pausa comercial, Vero, discúlpame, por favor. Déjame ir a la pausa comercial y regálame un par de minutos más, ¿te parece? Claro, claro, claro. Perfecto. Es Verónica Castro, señoras y señores. Despedimos a la gente que nos sigue en televisión en este momento. Nosotros continuamos a través de la radio hasta las 11.30 de la mañana en el 104.1 FM y el 1500 AM. No se vayan, soy Javier Saqueiros que nos escuchan desde las 10 de la mañana a través de Radio Fórmula. Y para los que están sumando a esta señal, a partir de este momento les doy la bienvenida. Está en la línea telefónica y yo le agradezco muchísimo la espera, mi querida Verónica Castro, Vero Castro, hablando acerca de estas declaraciones que hoy presenta el diario Reforma, que le dio recientemente, en donde se dice enojada por el fin repentino de la temporada de aplauso, esta obra que ella protagoniza junto con varias personas, junto con un gran elenco. Platicamos también con Fela Fábregas, en donde, entre otras cosas, se decía sorprendida, no sabía por qué Vero había dicho todo esto. Según nos dio a entender la propia Fela Fábregas, pues ya había hablado con Vero al respecto. Ella dijo que la temporada no se termina, continúa, pero ahora en el Manolo Fábregas. Quieren aprovechar la reinauguración del Manolo Fábregas para llevarla ahí. Pero, pues bueno, Vero, te agradezco muchísimo la espera. Sí, mi amor, mira, yo no quiero hacer escándalo ni nada. No, no se trata de eso. Sí me dolió mucho, sí, porque la verdad la respuesta del público ha sido maravillosa. Yo no sé cómo agradecerlo. La respuesta de los otros productores, de productores de gran peso, de gran nombre, como han sido todos. Muy bien. Porque yo no puedo evitar que no haya ido uno. Y la verdad, los comentarios de ellos son maravillosos. Yo lo único que le decía a Fela, que se estaban quedando sin trabajo, 50 familias arriba del escenario. Y me contestó muy feo, me dijo, yo no soy beneficencia pública. Le dije, no, si no te estamos pidiendo que nos regales trabajo. Pero, ¿irías al Manolo Fábregas? El Manolo Fábregas, es verdad que ella me lo dijo el sábado. Se me ocurrió que podríamos entrar. ¿Irías para allá con la obra? ¿Seguirías en la obra? Le digo, pero inmediatamente. Dice, no, descansar un tiempo. Descansar no le digo, Fela, nos vamos de gira. Me dijo que hablara Rubén con ella. Habló el señor Rubén Lara con ella. Y le dijo que no. Definitivamente no. A mí no me da la obra. No me la da. No quiere dármela. Y yo le digo que quiero darle un cierre correctamente, porque la verdad, a mí se me hace que es un éxito. A los productores de México se les hace que es un éxito. La gente termina aplaudiendo de pie, y todos gritan que es un éxito. Nosotros arriba del escenario nos sentimos. O sea, la prensa, cómo agradecer a la prensa a todos los que han hecho de nosotros. Y pues yo quería darle una redondeada, y dije, bueno, terminar, hacer Guadalajara, Querétaro, Monterrey, lo que más se pudiera de aquí a fin de año, para que la gente que contaba con ese dinero, que son 50 familias arriba de un escenario, pues por lo menos sacaran adelante, y pudieran cerrar su año como habíamos pensado, pensado, y hablado, y preparado. Y ella dijo que a mí no me da la obra. Entonces, se le ocurre el sábado, y dice, bueno, podríamos ponerla en el Manolo. Le dije, pero es que, de aquí a que la ponga en el Manolo, por lo menos se va a llevar otro mes. Ahora se enfría todo, las gente se quedan sin trabajo. ¿Y qué es esto? ¿Por qué? Porque todo se hizo así. ¿Qué sigue, Vero? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué va a pasar, Vero? ¿Tú das por terminada la obra? Mira, yo doy por terminada mi trabajo con la señora Fela Fábregas, porque no se me hace nada correcto como me trató. Su forma de ser, finalmente, lo que era dulce, y haberme endulzado de tal manera, y yo haberme comportado como una señora, porque, además, cuando me quiso pagar algo, que era algo, ni siquiera lo que cobraba yo con Rubén Lara hace casi 10 años, le dije, Fela, no me des nada, recupérate, recupera tu inversión, quédate tranquila, porque después vino su operación y tuvimos que esperar también. Entonces, yo, de verdad, como ser humano, queriéndola, rezándole, y apoyándola, y acompañándola hasta donde se pudiera, yo quería lo menos posible que ella se perjudicara tanto en su salud, como en su edad, como en todo. Y, al final, me habló muy mal. A ti no te la doy, me sentí muy mal, muy agredida, no sé por qué a mí no me la da, pero yo, la verdad, esperar, no sé, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, y las familias que están trabajando arriba de un escenario, esperar a ver a qué horas puede, o a qué horas quiere ponerla en el Manolo Fábregas, para reabrir un teatro que ha estado cerrado ya varios años, se me hace como injusto, incorrecto, y además, conmigo, una falta de respeto, también para mis compañeros, también para la prensa, también para los otros productores, que, la verdad, todos, lo único que he recibido son, son, son halagos, todos nuestros compañeros, todo el ensamble, todos los actores, se me hace una falta de respeto. Entonces, ¿estarás, estarás estos dos semanas de semana que se habían mencionado, Vero, o ya terminas? Yo con la señora Fela, de verdad, no me quedaron ganas de volver a trabajar, por el, la forma de maltratar, y por la forma de contestarme, yo no quiero volver a trabajar con ella, la obra pasa a manos de cualquier otra persona, estaré lista el día de mañana para trabajar, pero con ella, en la forma de llamarme, y de hablarme, de contestarme, y de tratarme, yo no vuelvo a trabajar con ella, no quiero volver a trabajar con Fela. Pero entonces, quiere decir que, se había dicho que, iban a haber dos fines de semanas más, o tres fines de semanas más, tres fines de semana más, ¿ya no? Tenemos estos dos fines de semana, que hay que cumplir, porque ya nos pasaron una carta, de la ANDA, inclusive, el domingo, que si quieres, te la puedo mandar, en donde, da por terminado, y nosotros, tenemos que desocupar el teatro, el día nueve, que es la última función. Ok. Y como no, como yo hablé con mis compañeros, les dije, yo por mí, en la forma de conducirte con nosotros, yo terminaba ahora. Vaya. Y me hicieron, por favor, no, danos dos semanas más, de poder tener un dinerito, más, para poder, te digo, todos los bailarines, y todos los actores, están cobrando, la mitad de lo que normalmente, se les paga a ellos. Muy bien. Están quitando, por trabajar en la obra, por seguir el éxito, y porque estamos, muy contentos, toda la compañía. Entonces, me hace muy triste, muy desagradable, que nos haya hecho esto. Y no nada más yo, todos mis compañeros. Si me lo hubieran dicho, si me lo hubieran dicho, en un inicio, cuando te entrevisté, Vero, hablando acerca del, arranque de aplauso, que esto iba a suceder, la verdad, jamás lo hubiese pensado. Jamás, tampoco yo. Jamás, o sea, la verdad, yo no lo hubiera pensado, mucho menos de ella, pero, no sé, de repente vi a otra persona, en lugar de ver a la que siempre vi, que fue la que me llamó, que es la señora Cela, y la verdad, me trató muy mal, se comportó muy feo, gritó mucho, me lastimó, a mis compañeros, me lastimó a mí, y yo con ella, no quiero volver a trabajar, y quien sea, con quien quiera tomar la obra, mañana, con cualquiera trabajo, con ella no. Muy bien, Vero, pues lo lamento muchísimo, Vero, lamento escucharte así, de verdad, porque sé lo importante que era para ti esta obra. Yo sé, y la verdad, puedes preguntar a productores, a público, y a los mismos actores que están en la obra, y al mismo ensamble. En caso de que, en caso, para finalizar, Vero, en caso de que, la obra concluyera, o, siguiera fela con la obra, y tú ya no, como lo has dejado claro, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar así? Sin la obra, y sin, nada? Así me está dejando, no me está dando la oportunidad, ni siquiera de darle un cierre, como gente correcta, agradecerle a la prensa, todas las cosas lindas que dijo, agradecerle al público que estuvo allí, agradecerle a los productores, hasta sus comentarios, de los grandes productores en México, que están en este momento todos en cartelera, el haber hablado de esa manera, el haber estado presentes allí, el haber dicho que no hay una obra, en donde se para el público aplaudir, y griten, no hay, no existe una obra en México, donde se paren a aplaudir, a rabiar a todos los actores, y a todo el ensamble, se me hace ilógico. En ese sentido, no pasó nada antes, entre Fela y tú, que afectara esto, Vero, la relación. No, definitivamente nada, de repente apareció, y así lo soltó. Lo que se me hace ilógico, nosotros pensábamos, y lo que hablé con Fela, fue de terminar hasta diciembre, y hacer un buen cierre hasta diciembre. Muy bien. Y le pido la obra, para terminarla hasta diciembre, y hacer una gira, para poder darle un cierre, como gente decente, para agradecer a la prensa, y para que la gente, no se quede sin trabajo, y para poder mostrarla realmente, como es la obra, porque es un éxito. La obra es un éxito, y los muchachos, y los actores, son un éxito. Todos están bien, todos estamos felices, arriba del escenario, no se vale que nos hagan esto de repente. Muy bien. Pero bueno, es su teatro, y es su obra, yo no puedo hacer nada más. Pero te mando un abrazo, con cariño. Sí, también, yo también. Espero que todo llegue a buen puerto, como sea, que todo llegue a buen puerto. Ojalá que sí, Javier, te quiero mucho. Igualmente, ojalá también pueda tener contacto contigo, en estos días, claro que sí. Que todo se mejore, en lo personal también. Gracias, mi amor. Gracias a ti, Vero. Gracias. Verónica Castro, señores y señores, no hay nada más que agregar, ustedes pudieron escuchar, las declaraciones de Fela Fábregas, y después las declaraciones, de Vero Castro. En usted, está la última palabra. Nos vamos a la pausa comercial, y yo regreso con, más información del espectáculo. No se vaya. No se va. No se va.